Atleti, ¿qué decirte? Yo espero que sea un borrón. Ya que estamos ya 90 días tirando para arriba, para arriba, y Atleti siempre nos acostumbra de vez en cuando a tener un borrón, pues yo creo, espero que sea un borrón. Un borrón que probablemente también, tercer partido en una semana, mismos jugadores, partido con la Real mucho desgaste, contra la Aves no hubo tanto desgaste, pero también, fue un partido que hubo que jugarlo. El Valencia te mete un ritmo muy rápido, muy fuerte, también es gente joven, igual se notó el cansancio, pudiera ser, lo cual espero que no sea así, porque si no el miércoles... Puto vasco lo que no boté, es medio partido ahí en Mestalla, chillando, medio esto, no sé qué, no sé si alguien ha leído el acta, yo no he leído el acta, ni lo que ha dicho ese famoso enviado de la Lega Fútbol Profesional, que viene a Samamés, todos los partidos ahí, está ahí sentado mirando todo, no tengo ninguna ceja cuando yo ese campo, ni nada, pero hay un fondo que está chillando lo que está chillando, yo no los he visto, pero a nosotros nos cuenten multa, nos meten no sé qué, nos meten no sé cuánto, nos meten tal, no, 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 no. La gente se ha visto cuarta, tercera, quiere Champions. El objetivo, el primero... Ir a Europa. Es ir a Europa. Cuando llevas seis años sin ir a Europa, el objetivo primero de todo, que no quiere decir que tienes que salir a empatar, no, el objetivo primero es ir a Europa, y si el Atlético acaba la Liga sexto, va a ser una Liga cojonuda. Sí, creo que colectivamente es un equipo con problemas, y si el Atleti se acerca a la versión que nos está dando en Samamés, yo creo que estamos más cerca de ganar al Barça que nunca, o sea, creo que actualmente el Atleti, acercándose a su versión en Samamés, le puede ganar perfectamente a este Barça, cosa que otras veces, pues no lo pensaba, pensaba que lo lógico era que iba a ganar el Barça, porque había mucha más diferencia.